Hola a todos, soy DMM y aquí volvemos a cargar con Big Castle Bueno, no es que lo tengas super bien organizado Tampoco querrías saber por donde vienen la próxima vez Lo que me jode bastante de este juego es que si lo bajas de velocidad Que lo pones al 0,25, ¿no? Para ir un poco más tranquilo, mirar alguna cosilla Tú también te mueves más lento, ¿sabes? Y dices, joder tío, a ver 0,25, ya que vamos a mirar aquí ¿Cuánto nos quedan? 5 minutos ¿Cómo voy de recursos? O sea, ¿qué me costaría montar esto aquí? 75, vale, ok 75 más quizá la torre, tal y cual Vale, comprar esto, ¿cuánto? 4,80 Podríamos comprarlo, ok, comprado ¿Tenemos gente? No tenemos gente ¿Nos tiene que salir gente? Nos tiene que salir gente Estamos haciendo aquí tropas Y aquí tropas, vale Ok, McKay Vale, ahora vendrán por esta zona de aquí Esto me gustaría también capturarlo Ya que hemos capturado esta zona Me molaría intentar poner temas recursos Una canterita más Para que vengan más aquí a currar De comida, ¿cómo vamos? 20 y vale No vamos muy sobrados en ese aspecto Este que es un arquero que se me ha quedado por aquí vendido Ven aquí, onda majo Así lo voy a ospí a todos Y vosotros, ¿qué sois? Constructores, entiendo, ¿no? No os habréis quedado pillados, ¿eh? Espero que no se hayan quedado pillados Bueno, nosotros algo de tropas tenemos Pero bueno, aún hay que seguir expandiéndose Pero tengo a dar uno, ¿no? ¿Y por qué no trabajáis, pedazo de...? Ah, amigo 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 mío Ya sé tú que no vas aquí No me había enterado de eso ¿Qué ha pasado ahí? A ver, ¿eh? Que va a salir otro Uh, tira para allí Anda Habría que empezar a sacar piedra Importantísimo Vamos a empezar a construir nuestra murallita A poco esto sería en 30 Ah, se puede, se puede ¿Cuánto nos quedan? 3 minutitos Venga, se puede, chicos Se puede Podemos Aquí tendrán 6 Aquí ya lo tendríamos Ahora hay que hacer más cuerpo a cuerpo ¡Epa! ¡Tú, bacalao! Bien, te he pillado Si hay dos trabajadores, ¿no? Sí Eh, ¿por qué se me ha escapado? La cabrón esa que se me ha escapado Vamos a construir la torre Bueno, ahora la sacaremos Me gustaría quedarme el trozo ese Eh, 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 eh Vale, minero Perfecto Tenemos 30 Mierda 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 Vale, recuperamos la parte del muro Vale, esto es lo que me dijisteis Que tenía los muros puestos al revés Este sí, mira Vale, este está bien Y el muro este Lo tengo al revés Oh yeah, baby ¿Qué? ¿Qué acting boss estoy hecho? Vale Le damos 100 de piedra ¿Me lo van a conseguir antes de un minuto? Lo podríamos dudar, eh Un minuto y pico, tío Mierda, me he gastado los recursos ahí Cuando no los debería haber gastado ahí Que quedan aquí Para que me conseguiran la maldita cantera Ay, gilipollas Gilipollas Tampoco tengo para hacer esto Es que me va a tocar la moral Eh, ahí tenemos casi Vale, esto tiene que ir así Venga Venga Eh, no me engañes Eh, corre Un minuto A ver, tropas, aquí Vosotros Aquí Vosotros Aquí Vosotros Aquí Venga, al final lo estamos moviendo todo Mierda 30 segundos No va a dar tiempo 12 segundos 12 segundos Un segundo Un segundo Un segundo Vale, lo tenemos Lo tenemos Vale, el siguiente ataque Por aquí Ok Ok Me gusta, me gusta, me gusta Dentro de lo malo de ese ataque Me voy a causar tantos problemas como esperaba Comida, vamos chumbos de comida Mejora por ejemplo esto que son 20 de piedra Vale, vamos a mejorar esto Por ejemplo, tenemos 6 minutos Vale, el siguiente A por piedra, vale Vale, pues empezaremos a enmurallar ya poquito a poco todo esto Toda esta zona Lo malo es que no podemos hacer una puerta Vale, no me interesa Esto sí que me interesa hacerlo No ha salido ningún residente O sea, estamos a tope en serio Vale, todas estas mierdas son piedra También me dijisteis que esto sería interesante capturarlo Vale, pero el tema de que hay frigo Cuando tenemos 5 minutos Vale, vamos bien Podríamos ir mejor Tampoco También podríamos ir peor Vale, necesitamos empezar a sacar de esto Vale, felicidad como conseguimos con las decoraciones No entiendo Vale, no sé cuánto de nos da la fuente Vale, no sé cuánto de nos da la fuente Vale, están construyendo la torre, ¿no? Sí Vale, activo 3 Vale, activo 3 Vale, voy a currar aquí y aquí Vale, voy a poner lo de las máquinas de asedio Esto me gustaría capturar A ver cómo irían estas celdas A ver, esta no la puedo ver Vale, bueno, capturar un poquito más por allí A mí te digo una cosa Aquí 10 arqueros más No me importaría hacer Vale Mierda, la puerta no sé para dónde la he puesto Siendo que la habré puesto bien, ¿no? Y cuerpo a cuerpo también me interesa hacer ir un montón más A ver si puedo pillar algún reciente Bueno, otra cosa que deberíamos intentar hacer es el molino Esto que no nos hacía Vale, hay que poner un molino Oh, un minuto Un minuto ¡Gracias! ¡Gracias! Vale Vale Vale, la piedra me la voy a empezar a guardar ¿Me da comida? La verdad que no me hemos sobrado Tú, cabrón, vente aquí Dios, lo que se viene ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Tú! ¡Dios! ¡Me has reventado el aserradero! ¡Hipos de puta! ¡Wow! ¡Me han reventado el aserradero, loco! Vale, el siguiente ataque, ¿por dónde viene? Vale, por aquí. Madre mía, la que nos han liado. ¿Qué estoy grabando? ¿Por qué? ¿A mí dónde está nuestra gente? Madre mía, la que nos han reventado. Madre mía, la que nos ha gustado. La que nos hemos puesto aquí. Me están liando Me han liado Me aguanta tú a correr aquí Vale, que me hagan esa torre 5 minutitos Me gustaría capturar esta Todos estos por aquí 25, es que es una puta Bueno, poco a poco ya vamos Enmorallando un poquito mejor nuestras cosas Tienen mucho curro Ahora necesitaríamos Enmorallar un poco aquí De comida vamos bien De esto vamos bien Aquí nos faltaría uno más Podríamos aumentar Mercura venga aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Tres minutos he necesitado Que me acabe en la maldita torre Y hacer posible eso también Y canteras tendríamos también Esta cantera aquí Podríamos dar así Vale, otro minero Dos minutos, tío Estoy sufriendo No era capaz de hacerme eso Pedazo de cabrón ¡Gracias! 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 Edificios, pero claro Ah para que me acabe la torre a ser posible en la puerta de piedra añadir un trabajo más tu que hace el cabrón vengas aquí ya si me queda así ¡buah! no va a dar tiempo liada ¡mierda! hay unos cuantos que se cuelan por ahí ¡mierda! 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 Bueno, aquí hay pequeños detallitos que molestan. Bueno, porque luego el centro si podemos siempre tendríamos que tenerlo tapado. Vale, de piedras ahora vamos muy finos. Vale, aquí tenemos que asignar uno a correr. Vale, me construí la máquina pero no sé bien bien cómo la va a poner. Vale. 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 vale pues ya estamos enmurallando lo que sería todo lo nuestro y ahora si deberíamos empezar como lugar que pudiéramos hacer mini murallas aquí me molesta la iglesia me molestan varias cositas que esto por lo menos lo hubiera emburallado sería lo suyazo vale tenemos 20 espalachines vale estamos subiendo de nivel ¿no? por lo que veo si, si, si no lo sabía que beneficio nada ninguno 125 esa bueno parte positiva que ya tenemos bastante trozo de muralla hecha vale vamos a reservar un poquito por si hay que poner alguna torre pero como os digo ya tendremos bastante trozo hecho de muralla y esto parece que no pero va avanzando vamos a aguantar la oleada me da miedo porque estos lobos nos van a atacar seguro me sacan siguiendo con las murallas y ahora va súper lento y ahora va súper lento ¿en serio? ¿para dónde van los cabrones? no 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 ¿Qué hacen todos estos? Buah, se me han colado aquí Me haya liado Vaya liada, pues no he perdido tropa yo Y eso me va a destruir todo esto, no puede ser ¡No puede ser! Me va a joder un taller de piedra solar Y eso me va a destruir todo esto, no puede ser Yo no me construyan eso, tío Bueno, chicos, vamos a dejar el capítulo por aquí Vaya, maldita liada Vamos a poner la iglesia, por ejemplo, ahí Vaya, maldita liada ¿Qué tal, ¿verdad? Vale No sé dónde están corrando estos Dame esto, anda Me ha quedado sin pasta Mierda, no he mirado de dónde viene el siguiente ataque Vale, el siguiente ataque viene por aquí Me ha cortado el mes Va a construirme eso Y no sé dónde estará el otro, eh Me he liado, tío Mierda, no he mirado de dónde viene el siguiente ataque Me ha cortado el mes Me ha cortado el mes Me ha cortado el mes Gracias por ver el video. Vale, esto es por aquí. La iglesia también me la tenía que construir. Vale, todo eso también que me lo construyan. Tengo en tres minutitos. Sentamos muchísimos barqueros. Venga, pues vamos a coger y como os digo, vamos a dejar el capítulo por aquí, que se me ha ido un poco de la flapa con el capitulazo. Y nada, y aquí estamos sufriendo un poco. Sufriendo un poco, bastante. Que no es que sea moco de pavo lo que estoy sufriendo. Bueno, nada, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Bueno, mierda, que me gusta mucho más de comida. Venga, aquí anda. Ahí tendremos más trigo. Bueno, que hace este. Ya está, ¿vale? Hasta luego, chao, chao.